...de batalla es del Team Soledad. María del Rosario tiene 50 años, es doctora en Corrientes... ...y se hizo famosa cuando un video se hizo viral... ...ella cantándole a los pacientes con COVID. Con ustedes, María del Rosario Escobar. Se enfrenta a Naiken, tiene 32 años, es de Lincoln, Buenos Aires... ...trabaja en una perdulería. Con ustedes, Naiken Galicio. Van a cantar este tema de Lola Flores, Apuesta por el Amor. Que comience la batalla. Tú, que has apostado fuerte por la vida Que has puesto el corazón en cada instante Tendrás que aconsejarme Da por cada desengaño una sonrisa Sigue poniendo el alma por delante Y nunca te cobardes Tendré que renacer cada mañana Vestirme de colores con ilusiones nuevas Y aún así, si las cosas no están claras Levanta tus canciones y niégate a las penas Apuesta por el amor, amor, amor Amor, amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, amor, amor Amor, amor, no le cortemos por favor las alas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos por favor las alas Tendré que renacer cada mañana Vestirme de colores con ilusiones nuevas Y aún así, si las cosas no están claras Levanta tus canciones y niégate las penas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos por favor las alas Apuesta por el amor María de Rosario, Nayken, apuesta por el amor ¿Cómo están chicas? ¿Todo bien? Estás emocionada, estás emocionada Ay, está emocionada Sí, muy maricuosa Bueno, pero está bien, es un chato de felicidad De haber disfrutado, ¿o no? Totalmente Bueno, ¿cómo lo viviste vos también? ¡Uh! Divino Claro, pues yo a las dos las conocí Entrevistándolas cuando empezábamos el programa Entonces conozco las historias de ambas Ella tiene una historia muy difícil Muy complicada y por eso también debe estar muy emocionada Vos también que le cantabas a los enfermos de COVID en corriente Y eso mirar el video Entonces para las dos es muy importante este momento de estar acá Y a veces uno, viste, se olvida las historias que hay detrás de cada una de las personas Yo tuve el placer de hablar con ellas y las conozco un poco más Entonces, viste, sentís como una cosa también personal cuando las conoces a ambas Y por eso me da este placer también de verlas felices con lo que acaban de hacer Quiero aprovechar, Marley, para que con este ejemplo que acabas de dar la gente Sepa que nosotros los que estamos aquí sentados No lo saben No sabemos las historias Entonces nosotros tenemos como que esa limitación por un lado Pero por otro, con eso permitimos ser más objetivos Y no dejarnos llevar por la historia que viene detrás de cada participante Y es muy bueno aclararlo para que la gente en sus casas sepa Que nosotros no nos guiamos por la historia que puede traer cada participante Sino que nos guiamos por la voz que traen los participantes Totalmente Para mí, imaginate, estar con la familia y a veces conocer las historias difíciles Y ustedes a veces no se dan vuelta por temas musicales o por cómo armar el equipo Y es más duro todavía Es difícil, es verdad Y en este caso, bueno, nada Me da mucho placer que las dos lo hayan disfrutado tanto Y que hayan pasado un buen momento acá en el escenario Y será Soledad la que lo decida en un ratito Mau, Ricky, ¿cómo las viste? Tú sabes, antes de hablar de la presentación que fue espectacular Estaba viendo el programa al aire, ¿no? Y ahorita acabas de hablar de cuando no nos damos vuelta, ¿no? Y un momento Ah, mirá, alguien se fue alcalado Alguien se cayó ¿Está todo bien? Bueno, si no estuviéramos viendo a Marley ahí, pensaríamos que se cayó él No, o que se chocó contra una vaina alta Eso es muy probable Entonces estaba viendo yo el programa Y era, efectivamente, pasa una historia larga, ¿no? Como de la historia de alguien Y digo yo Pero yo a esta persona Siento que no la vi Y efectivamente O sea, sentí yo que no nos habíamos dado vuelta Y yo estoy con mi esposa y me dice Obvio que se van a dar la vuelta Obvio que no Obvio que se van a dar la vuelta Y yo digo, creo que no Y no nos damos la vuelta Y ves a Marley decir Uh, no se dieron vuelta Y ves que la familia y que Ya sé Como que no, estoy viendo Lo estoy viendo Pero es cuando es que yo me sorprendo Porque, viste, conozco las historias Imagínate el sufrimiento Es difícil tu tarea, Marley Es muy difícil esta tarea, Marley Pero bueno, nada Nada, la presentación estuvo Me encantó Me la disfruté completa, Soles De verdad La canción completa, me la disfruté Se nota que se la gozaron Distinto a lo que hemos visto Todo el día de hoy, sentí Y la verdad es que No me sé inclinar Porque lo disfruté Lo disfruté Yo también lo disfruté Me da Me conmueve verte a ti María del Rosario Ahí parada Disfrutando Te lo juro que me conmueve Y me Me emociona mucho Saber Que Que te lo estás gozando Y que estás aquí viviendo un sueño Y que estás aquí Pasándola genial Eso es algo que Que me da felicidad Porque siento que uno podría llegar a pensar Que Un chamo de 18 años Está viviéndolo En su máxima expresión Capaz y más que alguien Que tenga un poquito más De años ¿No? 28 como 28, por eso lo digo Sí, 28 Un poquito, por eso Pero Siento que Tú lo vives Capaz y con más disfrute Que el de 18 Así que No sé No tiene en realidad Nada que ver Con quién elegiría yo Pero quería decírtelo Y quería decirte Que me conmueve mucho Ver cómo te lo disfrutas tú Y quisiera yo Disfrutármelo así Y la vida entera también Muchas gracias Lali Sí, es muy difícil Dar una Una opinión técnica Porque Sí La verdad es que lo hicieron hermoso Pero la verdad que Lo más significativo Para mí de este momento Y que para mí en lo personal Es un aprendizaje muy grande Por esto que dice Mau Y que claramente Me emociona profundamente Es el disfrute ¿No? Y que la vida no tiene No tiene un cuándo Es mentira Sí Y la gente que está en la casa Que tiene un montón de deseos No solo con la música Con lo que sea Cada uno Que sepan que no hay momento ¿No? Y no es frase sobre azúcar Es real No hay momento Para disfrutárselo aquí y ahora El presente Las oportunidades Los amigos El conocer gente nueva Pasa que este programa Es un shock Es como tomarse un shot Es de tomarse un traguito Despacito Todos juntos Es un shock De todo eso Para todos los que presencian Este programa Y forman parte Como ustedes dos chicas Y como mujer también Decirles que me enorgullece mucho Y que siento mucha admiración Por las dos Por las historias Que han traído este programa Y que todo el mundo Todo el país Vea que cantar Es para el que lo desea Y que se puede Así que no me voy a Inclinar por nadie Porque disfruto mucho de ambas Y disfruto mucho la emoción Y la alegría De dos mujeres tan potentes Y tan hermosas Como ustedes en este escenario Gracias Bueno Para finalizar Nuestras evoluciones Agregando un poquito A lo que Lali dijo El cuándo En realidad lo ponemos nosotros Si hay un cuándo Pero el cuándo Lo ponemos nosotros Que quiere decir Que es lo mismo Que quiere decir ella Que nosotros No tenemos que frenarnos Por ningún tipo De barrera Ni limitación O sea La música es algo Que trasciende al tiempo Aquí hemos cantado Canciones que tienen 100 años De haberse escrito Y la música Y la música trasciende Este es un programa Para trascender A través de la música Dicho esto Las dos son Muy armónicas Creo que Es una batalla Muy bien elegida Si tuviese yo Que inclinarme Por alguien Siento que le puso Un poco más Este Nuestra querida María del Rosario Le puso un poco más Pero las dos Tienen grandes cualidades Vocales Qué difícil Qué difícil Un momento Bueno Muy complicado Soledad ¿Vos cómo las viste Las dos? No La verdad es que Primero decir Que Marley Te admiro Porque realmente Estar ahí Con las historias Es algo que nosotros No tenemos Y también quiero Destacar tu humanidad Porque todos se van Como abrazados por vos Desde el programa Es algo emocional Eso es algo No, no Me quedó antes Cuando comentábamos esto Porque no es fácil Estar ahí Nosotros no sabemos La historia de la gente Aunque mucha gente Descrea de esto Realmente no lo sabe Nos enteramos Mirando el programa Y nos pasa Lo que quiso decir antes Ricky Que estamos en casa Mirando el programa Y la familia Cuando no te das vuelta Te miran diciendo ¿Cómo no te diste vuelta? Obvio se van a dar vuelta Creo que no Te dicen Y te quieren matar Yo me puseo a mí misma Sí, yo no me di vuelta ¿Qué me pasó? Cuando ve la historia Decís cómo no me di vuelta Pero claro Catarata de mensajes Que te dicen ¿Qué te pasó? Dicho esto Todo esto es para decir Marley te queremos Yo te quiero Yo también los quiero Marley La Argentina te ama Te queremos Marley te queremos Yo también los quiero A las chicas les digo Que primero agradecerles Que hayan aceptado El reto de esta canción Que es una canción Que no es de estos tiempos Es una canción Que puede sonar Un poco vintage Pero yo siento Que son canciones Que lo que dice La letra No tiene tiempo O sea Siempre hay que apostar Por el amor Siempre No importa las circunstancias El amor es Lo más poderoso Que tenemos Siempre Y si La idea era justamente Interpretarla Desde ese lugar Lo hicieron Hubo momentos difíciles Dentro de la canción Sobre todo cuando se juntaban Los dúos Yo escuché Desencuentros de afinación Esto lo tengo que decir Porque fue así Pero también hicieron caso A no terminar arriba En la nota En el arreglo musical Que chocaban mucho Las voces Bueno Cosas muy positivas Otras no tanto Pero el balance Da positivo Y el balance da Que las dos estuvieron Muy bien Y que yo ahora Tengo que tomar una decisión Que se me hace Un poco más compleja De lo que esperaba Porque antes de que Empiecen a cantar Me pregunta Ricky ¿Y esto cómo viene? Y yo le hago una cara Como diciendo No sé No sé Porque tenía miedo Y salió espectacular Mucho mejor Que el ensayo Y eso Muchas gracias Sí, dale Aplaudenla Vamos, vamos Además Tengo que esperen Con mucha fuerza Bueno Hay que tomar una decisión Sí Es la parte más fea ¿Quién sigue En la voz argentina? Más allá de mi decisión Las dos van a seguir Teniendo mi apoyo Siempre que lo necesiten Sí Qué difícil Sigue en la voz argentina Está complicado Me la hicieron complicada Continúa En mi equipo En el equipo De la Sole De Soledad Naike en Galicia Está bien que llores Y que te alegres No es necesario Escondirse Porque son buenas lágrimas Te felicito Arriba, Daniel A su coach Gracias Te felicito Muy bien Se abre la posibilidad De robarla Eso también Algo para decirle A Soledad No, que la verdad Que disfruté muchísimo Este momento Me encantó la canción Porque Lo que sí Hay que apostar Al amor siempre Porque eso es vida Así que Por eso Estaba feliz De cantarla Yo te agradezco Un montón Toda la garra Que le pusiste De verdad Que se notó Que la tomaste Y dijiste Yo voy a hacer De esto Mi bandera Y eso se vio Acá en el escenario De verdad Que te agradezco Y lamento Tener que tomar Esta decisión Pero nos vamos a encontrar Yo te lo prometo Muchas gracias Gracias María Arriba Son dos besos Dos besos en Corrientes Dan dos besos Es verdad Es verdad